Dame una copa más Borracho no estoy Es que estuve trabajando Duro, duro Pero nunca saco fruto Nunca Dame una copa más Ya te la pagaré La penúltima es Y será tu salud El humor no me abandona Te creo Te creo Un humor un poco negro Te veo Dame una copa más Me la bebo y me voy Aún no vas a cerrar Y borracho no estoy Me la bebo y me voy Me la bebo y me voy Me la bebo y me voy ¡Gracias! 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 Es que hay veces que me siento solo, solo Porque esta ciudad me ciega, me ciega de tanto Con tantas cosas prohibidas, vidas Uno acaba casi loco, loco, loco Uno acaba Uno acaba ¡Casi loco! ¡Gracias! ¡Gracias! Día... ¡Gracias! Día Coco Día Coco Día Coco Día Coco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!